¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez pues estamos en un juego de Hot Pursuit Need for Speed Need for Speed Hot Pursuit Estamos aquí, es un juego de coches Bueno, en este caso estoy en la patrulla y tengo que detener a unos ladrones por exista patrulla Entonces pues vamos a comenzar Bueno, este hoy te muestro pues toda la historia Que van al exceso de velocidad Pues los tengo que detener A todas las unidades tenemos una situación de prioridad máxima en Islos de Huey No, estoy en sentido contrario Me voy por un atajo Esto es un autopista y también puedo poner trampas Miren, abajo a la izquierda está el mapa y mis trampas Bueno, acabo de chocar Tengo de trampas, ahí dice tres clavos, o sea tengo tres para poner bandas de clavos Bloqueos de que se pone una fila de patrullas Se pone una fila de patrullas Helicóptero, pues es un helicóptero Y PMs, son como cohetes Me voy a poner un bloqueo Ya detuve ese ¿Y vieron cómo salió volando el otro? También tengo turbo Banda de clavos colocada Hemos colocado una banda de clavos en nuestra posición No, puede ser Volví a chocar Un puño otro bloqueo Detecto una banda de clavos en tu zona Procede con precaución ¿Ven? Le puse una banda de clavos Y pues ya Ya mandé al helicóptero Ya detuve ese otro Me quedo, me faltan dos Ahí viene el helicóptero El helicóptero lo que hace es Les pone bandas de clavos Desde el cielo Pero creo que ya no va a ser necesario ¿Qué adelanta? El pecho ha sido introducido en el túnel Listo, bloqueo colocado por delante No puede ser Me impacté contra la banda de clavos No se me vaya No se me vaya Ustedes no se preocupen chicos Que no se me vaya Que no otra vez No, ya se me fue Tengo daños críticos Daños críticos significa que mi carro está muy dañado Si choco o algo así Otra vez El carro ya se muere Y ya Se descompone Ya, ya llegó No se vale Ah, no se puede Bueno, a ver Ahora nosotros la vamos a hacer De corredores Bueno, ahí está Este Vamos a ver Que carro elijo Voy a elegir De gris No vamos a esperar a que cargue Ahí estamos nosotros Yo soy ese El de gris Bueno chicos Acabo de estrellar Por pausarle a la cámara Me estrellé Ahorita ya Bien, vean el mapa Está a la izquierda Ya está la patrulla Bien, vean el túnel Ahí está Es una carcachita Pero igual nos puede arrestar Vamos por un atajo Atajo El sospecho Es una obra Como escucharon No Voy por detrás Del tercero Chocaron ahí ¡Bum! Estoy en tercero En tercer lugar Segundo Derrape Wow Chocó Miren Arriba Está el espejo Retrovisor A ver si puede ver Que vienen ¡Bum! Es que como son Carcachitas De un impacto Las destruyo Y aparte Como vengo Con velocidad Tengo el turbo Tengo el turbo Y lo activo Y voy más rápido El sospechoso Conducte de forma Muy peligrosa Hay que acabar esto ya ¡Bum! 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 La solución iniciada De un bloque He perdido un óvito La brúa está en camino El objetivo se dirige Y altura de piedra Un kilómetro para la meta Venga, tenemos que quedar En primer lugar En realidad esto es una carrera Pero como vamos a exceso de velocidad Pues no está bien ir a exceso de velocidad Muchas gracias policía Primer lugar chicos Primer lugar Finalizado en primer lugar Medalla de oro Venga Oro Bueno Ese fue Hot Pursuit Que diga No Need for Speed Espero que les haya gustado Voy a estar subiendo así Vídeos de Xbox De juegos Este También vamos a regresar Con los cubos Con Así Blocks Este De computadora Bueno Como les dije en el video pasado Ya regresamos al canal Si quieren Otro La segunda parte de este Denle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Adiós La segunda parte de este